¿Quién es migrante? Te lo explicamos en un minuto. La OIM define migrante como una persona que cambia su lugar de residencia habitual, moviéndose dentro de un país o cruzando una frontera internacional, ya sea de una forma temporal o permanente y por una variedad de razones. Esta amplia definición de migrante, la cual no está incluida en instrumentos internacionales, aplica como un término sombrilla y refleja la idea común que se tiene de todas las personas migrantes. Para la OIM, el término migrante incluye categorías legalmente definidas, como trabajadores migrantes, también a personas cuyo movimiento está legalmente definido en instrumentos internacionales, como los migrantes que han sido traficados irregularmente, y por último, a las personas cuyo estatus o tipo de movimiento no están específicamente definidos en el derecho internacional. Hay dos consideraciones que la OIM ha tenido en cuenta para definir quién es un migrante. La primera, que el término cubra a una gran variedad de personas que migran por múltiples razones. Y la segunda, es el reconocimiento de que además de los refugiados, existe una diversidad de personas que migran internacionalmente o dentro de un país que merecen protección de acuerdo con el derecho internacional. En suma, lo más importante es que independientemente de su estatus, todas las personas migrantes tienen derecho a la protección, al respeto y al cumplimiento de todos sus derechos humanos. Nos vemos en nuestro próximo Minuto sobre Migraciones con OIM.